pero tengo la presentación en pdf no sé a ver si se ve porque ahorita no encuentro el powerpoint ¿se ve bien? sí bien, bueno vamos a ver entonces de la herencia no clásica habíamos visto que la que es clásica o mendeliana o monogénica se va a presentar de forma autosómica dominante, autosómica recesiva dominante ligada al X y recesiva ligada al X en general pero vamos a tener unas condiciones que le vamos a llamar no clásica que no se van a comportar de esa forma entonces una de ellas es también las enfermedades mitocondriales y a la clase pasada vimos otro tipo ¿no? ¿alguien recuerda? la impronta ¿no? sí y pues ahí más bien se refiere a que se acuerdan que les presenté un árbol genealógico en donde había algunas mutaciones ahí que se comportaban de forma rara ¿no? si venían del papá o si venían de la mamá entonces por eso pues es diferente a la herencia clásica y en el caso de las enfermedades mitocondriales pues también va a ser diferente pero nada más para algunas no para todas eso quiero que quede claro desde ahorita no todas las enfermedades mitocondriales se van a comportar con un modo de herencia mitocondrial pues vamos a ver que el modo de herencia mitocondrial va a ser por línea materna pero vamos a encontrar que muchas de las proteínas que codifican para proteínas que participan justo en las mitocondrias pues no todas están dentro del genoma mitocondrial algunas están dentro del genoma nuclear y entonces esas se van a comportar como autosónicas dominantes o autosónicas recesivas bien, ahorita va a quedar más claro bien, y aquí es un caso clínico es un femenino de 5 años ah, perdón, de 11 años es producto de la gesta 3 de padres sanos no con sanguíneos sin otros familiares afectados fue obtenida vía cesárea con un peso de 3.6 kilos y una talla en percentilla 75 o sea, por arriba de las 50 a los 7 años presenta dificultad para la dilución fatiga, somnolencia en la escuela y problemas de memoria y esta es su gráfica de peso y talla ustedes pueden ver que está por debajo aquí está a los 24 meses está por debajo en talla y en peso está normal pero aquí en esta gráfica que ya es esta es de los 2 a los 20 años podemos ver cómo se empezó a ir retrasando en cuanto a estatura en cuanto a la talla y en cuanto al peso ¿no? está dando por debajo de la percentilla 3 a partir de los 5 años bueno, con estos datos ¿qué les llama la atención? ¿qué les llama la atención? pues creo que lo más evidente es el retraso en el crecimiento la dilución nos podría hablar por ahí de una ay no me acuerdo cómo se llama ay podrían ser problemas neuromusculares si no es que no me acuerdo del término que también ocurre cuando les daba botulismo como que están medio flácidos los niños este como hipotonía la hipotonía ajá y creo que ya bien sí bueno ¿qué podría ser aquí? sí a nivel neurológico ¿no? pero que entonces ¿qué diagnósticos diferenciales pueden haber? dice a los 9 años empezó con tosis disfagia debilidad proximal ataxia constipación y degeneración retinial la exploración restricción del crecimiento dosis pie plano marcha inestable oftalmoplejía externa y de hecho esta oftalmoplejía externa va siendo progresiva no sé si alguien sepa qué es oftalmoplejía ¿es el MERS? bueno pero aquí de oftalmoplejía externa parálisis de los músculos oculares si ustedes se fijan aquí está viendo hacia enfrente digamos y un ojo está desviado la tosis palpebral y en la retina pues tiene retinitis pigmentosa y atrofia óptica trombocitopenia líquido encefalorraquidio de 152 miligramos de proteínas y lactato aumentado lo normal de proteína sería de 15 a 45 entonces tiene proteínas aumentadas y lactato aumentado en el líquido encefalorraquidio estudio de conducción nerviosa tiene una neuropatía periférica y bueno a los 10 años le hicieron unas pruebas para síndrome de MIRF que se llama así por estas siglas en inglés de epilepsia mioclónica con fibra artojo rasgadas y para síndrome de melas que es miopatía mitocondrial encefalopatía acidosis láctica y episodios similares a eventos vasculares infartos y salieron normales bueno el cuadro clínico que 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 diagnósticos les podrían a ustedes llamar la atención que estudios le pedirían a lo mejor un este un examen de nervios cranele como serían si o sea bueno por por justamente la o sea la exploración en general de la de los nervios de los pares de los nervios canales sí y bueno están afectados aquí ya vimos varios ¿no? ¿qué le pedirían podría ser una resonancia bueno una una resonancia magnética o tomografía y qué podría ser o sea incluso un tumor podría ser un diagnóstico diferencial una infección a nivel del sistema nervioso central también podría ser ¿no? aunque bueno ya tiene varios años ¿no? y lo del peso y talla pues deficiencia a lo mejor de vitamina o algo ¿no? bien bueno pues se estaba sospechando una enfermedad mitocondrial por eso le hicieron estos dos estudios y salió normal pero después ya le hicieron otro estudio diferente y encontraron una de lesión en el DNA mitocondrial que es de 3.9 kilobases va desde la posición 8.404 hasta la posición 12.385 de pares de bases en el DNA mitocondrial y bueno resulta que en ese segmento que se está deletando pues existen genes codificantes de subunidades del complejo 1 y del complejo 5 además del factor de ensamblaje para el complejo 4 de la cadena respiratoria mitocondrial entonces aquí se confirma este diagnóstico que se llama Kern-6 Kern-6 se escribe como viene aquí mismo en la referencia Kern-6 le interrumpió entonces la administración le estaban dando hormona de crecimiento por lo mismo de la talla baja y le empezaron a administrar el cóctel de cofactores de vitaminas ubiquinol 100 miligramos 3 veces al día vitamina E 400 unidades internacionales una vez al día creatina 5 gramos dos veces al día y bueno seguía con pobre crecimiento intolerancia al calor y fatiga y a los 12 años desarrolló un bloqueo de las de la rama derecha y se colocó un marco pasos empezó a dar ácido alfa-lipoico 300 miligramos 2 veces al día carnitina 300 miligramos 2 veces al día y le dieron una dieta suplementada con selenio y zinc y ya eso mejoró disminuyó la fatiga aumentó la fuerza y incrementó el peso bueno pero se encontró entonces el diagnóstico pero vamos a ver entonces qué fue lo que pasó pero bueno fíjense el cuadro clínico hasta desarrolló este bloqueo de de rama derecha y bueno resulta que la mitocondria entonces tiene diferentes funciones pero una de las principales pues es la producción de del ATP ¿no? genera CO2 pero produce ATP y a través de una reacción que es la de bueno vamos a ver la cadena respiratoria para producir este ATP y bueno resulta que la mitocondria pues adentro tiene su genoma mitocondrial y ese genoma mitocondrial pues no está en una sola copia si ustedes lo ven aquí en esta imagen son estos circulitos representan ese DNA mitocondrial el DNA mitocondrial como vamos a ver es tiene una forma circular y existen múltiples copias entonces en una sola mitocondria hay más de una molécula de DNA mitocondrial y vamos a ver que una sola célula tiene también más de una mitocondria entonces al final de cuentas tenemos muchas copias del DNA mitocondrial además participa en la oxidación de ácidos grasos entre otras cosas y bueno el DNA mitocondrial pues es pequeño tiene 16 kilobases 16.569 pares de bases tiene un alto número de copias o sea les digo en una sola célula hay muchas copias de DNA mitocondrial depende del tipo de célula tiene diferentes mitocondrias número de mitocondrias y cada mitocondria tiene diferente número de copias mitocondriales y bueno no tiene recombinación a diferencia del DNA nuclear y tiene una alta velocidad de sustitución de bases y como vamos a ver también tiene herencia materna entonces algunas de las enfermedades mitocondriales cuando tenemos mutaciones en el DNA mitocondrial pues se van a comportar con herencia materna no tiene tantos genes tiene 37 genes nada más y esos 37 genes dos codifican para RNA ribosomal 22 para los RNAs de transferencia y 13 nada más codifican para algunas proteínas de la cadena respiratoria bien y bueno no sé si se acuerdan hay una teoría de que o una sí una teoría de que pues las mitocondrias en realidad son son bacterias ¿no? que se introdujeron en célula y y a partir de ahí pues hicieron simbiosis ¿no? y pues sí más o menos se comporta así como ustedes pueden ver aquí también no tenemos intrones todo todo esto es parte codificante o sea está un gen tras otro gen y todo es codificante bien y la herencia pues es por linaje materno aquí en este esquema déjenme hacerlo más grande en este esquema está representado un cromosoma autosómico que podemos decir el cromosoma uno después está representado el cromosoma Y y está representado el DNA mitocombial entonces aquí está representado también uno de los dos cromosomas de un color digamos completo y en el otro está con un patrón rayado ¿no? y en el caso de su pareja está representado también el mismo cromosoma y y el otro cromosoma también con un patrón rayado entonces ya habíamos dicho que no se va a la descendencia ni este cromosoma ni este cromosoma sino se va una combinación de ambos cromosomas ¿no? entonces al final recibe del papá porque aquí hubo en meiosis recombinación entonces recibe esta persona recibe del papá un solo cromosoma uno pero este cromosoma uno pues contiene regiones tanto de un cromosoma como del otro ¿no? hasta aquí vamos bien ¿sí? y bueno entonces también del otro cromosoma materno recibe de su mamá en realidad una combinación de ambos cromosomas ¿no? estos son cromosomas autosómicos un cromosoma uno entonces esta persona ya recibió el cromosoma uno que es una combinación de los dos del papá y el otro cromosoma materno una combinación de estos dos entonces esta persona cuando transmite ese cromosoma uno pues ahora transmite una combinación de ambos cromosomas y va a ser el cromosoma paterno y el cromosoma materno pues también va a ser una combinación de estos cromosomas pues como ustedes pueden ver esto es solo para un cromosoma pero imagínense los 46 cromosomas pues por eso la recombinación pues hace que que en realidad no existan personas iguales ¿no? y después tenemos aquí la representación del cromosoma Y pues aquí el cromosoma Y este viene por linaje paterno nada más o sea el mismo cromosoma Y que tenía el abuelo lo tiene el papá y lo tiene el nieto y es el mismo cromosoma Y cuando nosotros hacemos una prueba de paternidad con marcadores para el cromosoma Y podemos encontrar que son exactamente los mismos que vienen todos por linaje paterno y lo que quiero que veamos en este esquema pues los pongo es de las mitocondrias entonces el genoma mitocondrial también es el mismo de linaje materno y podemos ver de esta persona viene por linaje materno entonces en general pues los papás no van a transmitir su genoma mitocondrial sino el genoma mitocondrial va a ser por lina materna y también se pueden seguir hacer por ejemplo así como hay pruebas de paternidad pero pero con marcadores mitocondriales que serían genes mitocondriales y estaríamos determinando el linaje materno ¿está aquí alguna duda o pregunta? No doctor ¿no? bien entonces les comentaba entonces que no todos los genes que participan en las proteínas mitocondriales están codificados en el lina mitocondrial muchos de ellos están en el genoma nuclear pues aquí en este esquema está representada la membrana mitocondrial que es esta que está aquí hacia acá está la matriz y hacia aquí está el espacio intermembranal y pues aquí está el complejo uno complejo dos complejo tres complejo cuatro y complejo cinco de la cadena respiratoria en el complejo uno que todos permiten más o menos la entrada de de hidrógenos hidrogeniones y se va formando un gradiente y ya en el complejo cuatro pues todo este gradiente pues tiende a salir por aquí y pasa a través digamos que esta es una máquina que produce ATP conforme pasa el flujo de electrones en este caso los hidrógenos ya convierte de ATP y entonces se produce mayor cantidad de 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 pues por aquí también participan otras sustancias por ejemplo en el complejo dos pues es la coenzima Q que participa también en la producción de succinato a fumarato y por ejemplo aquí citocromo B citocromo C las ciclooxigenazas pero bueno lo que yo que veamos es que entonces cualquier mutación va a afectar a alguna de esas proteínas y entonces vamos a tener deficiencia de algunos de los complejos no van a estar funcionando adecuadamente entonces este complejo uno en realidad está formada por está formado por muchas proteínas son siete subunidades mitocondriales que de hecho están aquí ND1 N2 3 4L 4 5 y 6 que están en el genoma mitocondrial y 39 subunidades que están codificadas en el DNA nuclear que aquí lo están poniendo en color azul pero entonces quiero que veamos que hay mayor cantidad de proteínas codificadas del complejo 1 en el DNA nuclear que en el DNA mitocondrial y esto es importante porque entonces a veces tenemos un diagnóstico y tenemos deficiencia de complejo 1 y queremos buscarlo en el genoma mitocondrial y resulta que tal vez la mutación no está en el genoma mitocondrial sino está en los genes que codifican para proteínas del complejo 1 pero que están en el DNA nuclear va a ser diferente porque a veces solicitan o se solicita un estudio secuenciación del genoma mitocondrial y no se encuentra ninguna mutación pues resulta que la mutación pudiera estar en los otros genes nucleares para el complejo 2 hay en la coenzima Q bueno son cuatro subunidades aquí están codificados en el DNA nuclear y no en el genoma mitocondrial para el complejo 3 hay un gen mitocondrial y 10 nucleares para el complejo 4 hay 3 genes mitocondriales y 10 nucleares y para el complejo 5 que es la terpeasa hay 2 mitocondriales y alrededor de 14 nucleares bien entonces nada más los que están dentro del genoma mitocondrial son los que se van a comportar como herencia mitocondrial entonces los que están en el DNA nuclear se van a comportar como autosómicas dominantes o autosómicas recesivas no sé si eso queda claro si bien entonces hay diferentes enfermedades aquí les ponen lón melas lón distonía miopatía esporádica leucodistrofias síndrome de Leij entonces todos estos para el complejo 1 para el complejo 2 síndrome de Leij para ganglioma feocrinocitomas para el complejo 3 síndrome de gracil síndrome de Leij ahorita vamos a ver algunos miopatía esporádica encefalomiopatía displasia septoóptica cardiomiopatía un montón de enfermedades que pueden estar causadas por deficiencia de algunos de estos complejos el complejo 4 síndrome de Leij hepatopatía cardioencefalomiopatía leucodistrofia tubulopatía anemia esporádica miopatía esporádica encefalomiopatía bien bueno varios diagnósticos les comentaba yo entonces que una sola célula contiene varias mitocondrias y también a su vez cada mitocondria contiene varias genomas mitocondriales pero bueno hay algo que está descrito que es el efecto cuello de botella y esto se refiere a que en una sola célula en este caso es una célula germinales digamos un óvulo se puede dividir pero se puede dividir de forma desigual en cuanto a las mitocondrias en este caso estamos teniendo mitocondrias afectadas o mutadas y son las que están poniendo aquí en color rojo y mitocondrias normales que están aquí en color azul o verde que se ha representado del núcleo y bueno resulta que cuando se divide la célula puede ser que en este caso es un óvulo los ovocitos primarios se pueden quedar algunas con un mayor componente de mitocondrias afectadas algunos con un mayor componente de mitocondrias normales y otras intermedias y que ya cuando se ha fecundado entonces el que tiene mayor mitocondrias afectadas entonces aquí tenemos una persona que está afectada porque ya tiene muchas mitocondrias afectadas en cambio en este otro producto del ovocito primario que tenía mitocondrias normales en este caso pues tiene un bajo nivel de la mutación y tal vez esta persona no estaría afectada y esto se le llama cuello de botella entonces de por sí aquí vamos a manejar un término que se llama heteroplasmía déjenme ver si lo tengo por aquí bueno no lo vamos a llamar heteroplasmía que es como mosaicismo tenemos mitocondrias con la mutación y mitocondrias sin la mutación ¿se entendió esto del cuello de botella? entonces puede ser una persona que estaba afectada y que incluso tuvo hijos sanos o una persona que no estaba afectada porque tenía cierto componente de mitocondrias normales y pudo haber tenido hijos afectados por esto no el cuello de botella y esto lo vamos a ver en este árbol genealógico bueno esto de las mitocondrias en el espermatozoide pues habíamos visto que cuando se especializa el espermatozoide la célula como tal pues sufre una metamorfosis y las mitocondrias pues se quedan en realidad en el cuello y pues la cola y el cuello no entran al óvulo cuando lo fecunda entonces por eso el padre pues no aporta mitocondrias sino todas son de la mamá bien ¿quién me ayuda este árbol? ¿Diego? sí doctor sí si nos puedes explicar este árbol genealógico sí bueno vemos un árbol de tres generaciones sí la primera vemos una pareja un hombre y una mujer sí y bueno la mujer encontramos que está afectada bien esa pareja tuvo siete hijos de los cuales seis están afectados bien dos bueno tuvieron en total tres cuatro cinco cinco hombres y dos mujeres ok nos vamos a los que tuvieron bueno el primer el primer hijo tuvo cuatro hijos tuvo tres hijos y una una hija el segundo hijo que está afectado tuvo tres hijos no afectados un hijo y dos hijos o bueno un varón y dos chicas en el tercer hijo que está afectado tuvo dos hijos sanos un hijo y una hija la cuarta hija tuvo cuatro hijos en total una hija afectada y tres hijos sanos que son dos hijos y una hija la quinta hija es la que tuvo más hijos afectados tuvo tres hijos afectados de cuatro totales dos hijas están afectadas digo dos hijos están afectados una hija está afectada y una hija está sana sí la sexta y el sexto hijo tuvo tres hijos sanos bien y el séptimo hijo que también es afectado solamente tuvo un hijo que también está sano bien y esta persona que está señalada aquí que tiene un hijo afectado es que bueno es es este hombre entonces en teoría sería ninguna porque pues no el dene la herencia del dene es materna ¿no? sí muy bien gracias bien y bueno para todos los demás por ejemplo esta persona el individuo dos cuatro que es esta mujer tuvo una hija afectada y tres hijos sanos ¿por qué habrá ocurrido eso? ella estaba afectada por lo del cuello de botella ¿no? que vemos muy bien gracias sí por lo del cuello de botella entonces de sus óvulos de ella pues algunos van a tener mayor componente de las mitocondrias afectadas que otros ¿no? vamos a ver que la enfermedad se expresa no quiere decir que tenga el 100% de sus mitocondrias afectadas y ya está enferma sí necesita un porcentaje alto de mitocondrias afectadas para que se presente la enfermedad pero pero no en el 100% entonces puede tener mitocondrias normales y por eso tuvo tres hijos normales y al contrario en esta persona del individuo dos cinco esta mujer que está afectada tuvo cuatro hijos y de los cuatro hijos tuvo tres afectados ¿no? y también de la primera pareja o sea la primera pareja ella estaba afectada y tuvieron siete hijos y seis de los siete pues estuvieron afectados dudas o preguntas esta es herencia mitocondrial y entonces dijimos que es por linaje materno entonces los hombres no transmiten la enfermedad las mujeres sí transmiten la enfermedad y la pueden transmitir ya sea a hombres o a mujeres ¿de qué depende? por ejemplo en este ejemplo ¿de qué depende que en unas el código de botella haya sido pues más que se haya expresado más que en el otro? no pues es al azar en realidad pues esto del código de botella es al azar vamos a ver otro ejemplo ok bien bueno va a haber un umbral entonces la vamos a llamar así también umbral entonces dijimos que hay aquí heteroplasmía que se refiere a que células que contienen mitocondrias normales y mitocondrias afectadas por ejemplo aquí está el núcleo está la célula y depende ya habíamos visto esto del código de botella algunas células pueden quedar con mayor mitocondrias afectadas y otras con menores mitocondrias afectadas entonces las que tienen mayor mitocondria afectada o mayor porcentaje pues van a ser las que crecen el fenotipo entonces de estas que tienen el fenotipo pues a veces se requiere 70% de mitocondrias afectadas 79% 80% 90% para que se produzca la enfermedad si tenemos menos tal vez el fenotipo pueda ser normal y eso se refiere al umbral para cada una de las enfermedades mitocondriales pues está descrito más o menos el umbral qué porcentaje de mitocondrias afectadas tendría que haber para que se exprese la enfermedad quedó claro eso de heteroplasmía el cuello de botella y el efecto umbral sí doctor sí bien entonces qué tan frecuentes son las enfermedades mitocondriales les comento enfermedades mitocondriales entonces no son todas las que están en el DNA mitocondrial sino pueden ser nucleares y de hecho son la mayoría las que son nucleares entonces uno en 7.634 nacimientos eso es bastante frecuente y uno en 5.000 en riesgo durante la vida las mutaciones individuales si nosotros nos secuenciáramos nuestros genomas mitocondriales pues encontraríamos mutaciones patogénicas en uno en 400 pero pocos la van a desarrollar ¿por qué? por esto mismo del efecto del umbral puede ser que tengamos ahí mutaciones pero no están en todo el umbral grandes de lesiones o rearreglos se han descrito y también se han descrito más de 250 mutaciones puntuales en genoma mitocondrial y bueno 25 a 30% de las enfermedades mitocondriales pediátricas pues también son son mitocondriales bien dice el grupo heterogéneo enfermedades en el cual el proceso de producción del ATP es interrumpida y esto pues ya hemos oído de la cadena respiratoria cualquier mutación en alguna de esas proteínas pues nos va a afectar a la producción total de ATP sobre todo se van a afectar las células con altos requerimientos de energía como van a ser las neuronas el músculo cardíaco y el músculo esquelético y vamos a ver que en esas enfermedades mitocondriales pues se van sobrelapando el fenotipo entonces puede ser deficiencia del complejo uno pero se sobrelapa con deficiencia de otro complejo pueden iniciar a cualquier edad y va a haber todo un espectro de signos y síntomas y a veces es difícil encontrar el diagnóstico entonces como tal en el DNA mitocondrial pues tenemos varias varios diagnósticos ¿no? aquí está síndrome de Pearson es por lesión a gran escala o sea se pierden varios genes igual el diagnóstico que les presenté al principio es síndrome de Karen y se acuerdan que la paciente tenía una lesión entonces bien aquí dice oftalmología progresiva retinopatía pigmentaria aumento de proteínas en el líquido cerebro bueno cefalorratidio ataxia cerebelar defectos en la condición cardíaca menos común no recuerdo que era este miopatía disfagia diabetes mellitus hiperparatiroidismo y demencia no sé si se acuerdan pero el caso clínico pues tenía varias de estas características y además empezó en síndrome de Pearson anemia ciberoblástica pancitopenia los que sobreviven pueden desarrollar Crensaire por aquí hay otro diagnóstico llamado oftalmología externa progresiva crónica y aquí lo principal es que están afectados justo los músculos oculares o dosis bilateral que hay otro que se llama síndrome de Milst que es un síndrome de Leij heredado de forma materna ahorita vamos a ver el síndrome de Leij que es encefalopatía aguda o subaguda acidosis láctica convulsiones regresión en el neurodesarrollo disfunción cerebelar cerebro medio síndrome de Melas que es la encefalopatía mitocondrial con acidosis láctica y eventos similares a infartos y aquí puede ser mutación puntual hay hay mutaciones muy bien descritas pero bueno más del 80% de los casos es por mutación en este gen y este sí es un gen mitocondrial y se ven todos similares infartos un PBC clínica y radiológicamente van a ver esos datos cardiomepatías etnopatías pigmentaria ataxia cerebelar otro síndrome que se llama síndrome de Merv que es por epilepsia amiclónica con fibras rojos rasgadas de hecho si ustedes les reportan en alguna biopsia muscular fibras rojos rasgadas pues es como uno de los datos para sospechar en la enfermedad mitocondrial aquí hay una mutación en un gen que es MTTK es también una mutación puntual y es este gen que está en el genado mitocondrial mioclonos convulsiones ataxia cerebelar miopatía demencia atrofia óptica neuropatía periférica despasticidad hipomatosis múltiple bueno este que se llama NARP que es debilidad neurogénica con ataxia y retina pigmentosa y otro que se llama ALON que es neuropatía óptica hereditaria de Levers que también puede ser causado por alguna de esas alguna mutación en alguno de estos genes que son del complejo 1 de la cadena respiratoria y en el DNA nuclear pues también están descritos varios que es el síndrome de Brasil que es retracción de crecimiento aminoaciduria colestasis sobrecarga de hierro acidosis láctica y por aquí hay otros digo lo que creo que veamos digo no que nos aprendamos cada uno sino que vean los los órganos que están afectados o sea principalmente es cerebro y corazón y músculo serían los órganos que más consumen energía y son los que más están afectados hasta aquí hay alguna duda o pregunta todo bien doctor bien y bueno hay también les comentaba yo que de los 37 genes mitocondriales 22 que codifican para RNAs de transferencia y 2 para RNAs ribosomales y ya los otros que eran de la cadena respiratoria pero bueno resulta que en los RNAs ribosomales pues igual también podemos tener problemas si hay alguna mutación por ejemplo en el 16S en la subunidad 16S puede haber un síndrome de Melas atípico en los RNAs de transferencia podemos tener también problemas a nivel de músculo los RNAs de transferencia existe uno para cada aminoácido por ejemplo esta alanina arginina asparagina aspartato existeína glicina esoleucina metionina para cada uno de los RNAs de transferencia está también codificado en un gen y está dentro del síndrome mitocondrial y también se pierden algunos o tenemos mutaciones también puede dar origen a síndrome de Mela síndrome de Merv bien se ha entendido esto porque entonces vimos que de todos los genes mitocondriales les comentaba yo dos ribosomales 22 de transferencia y 13 proteínas pero también en los RNAs de transferencia tenemos problemas también en los ribosomales y pues también en los otros bien entonces la miopatía pues es la característica que va a estar más asociada ¿por qué? porque es la que consume más energía es frecuentemente parte de una enfermedad multisistémica fibras rojos rasgadas entonces les comentaba si se encuentra reportada en una biopsia podemos sospechar enfermedad mitocondrial si nosotros vemos al paciente como un todo pues vamos a ver que hay múltiples órganos afectados o sea el hecho de que esté afectada la conducción nerviosa del corazón o que tengamos eventos similares infartos pero en regiones no no vascularizadas pues ya la suma de eso y lo muscular pues ya nos hace sospechar de algo mitocondrial o si tiene una retinopatía también nos hace sospechar de algo mitocondrial o sea retinopatía y algo muscular pues hay que sospechar de algo mitocondrial o retinopatía y algo más neurológico también sospechar de algo mitocondrial aquí en esta imagen es por es como un collage de diferentes mitocondrias y podemos ver que las mitocondrias tienen diferente forma si son del corazón son del hígado son del cerebro depende del tipo muscular van a tener diferentes formas las mitocondrias y les contaba yo entonces que dentro de las mitocondrias pues hay varias copias del genoma mitocondrial la célula que más tiene mitocondrias pues es el óvulo y tiene miles de mitocondrias aquí de los pacientes afectados con enfermedades mitocondriales podemos ver que pues los principales son cerebro los músculos extraoculares el corazón hígado músculo liso del colon los riñones y el músculo esquelético aquí están representados el cuadríceps tomaron una biopsia y aquí lo vieron y están usando una tensión que sirve para ver la actividad de la ciclooxigenasa cuando sí hay actividad normal de la ciclooxigenasa se ve de color café y cuando está fallando la ciclooxigenasa se ve de color azul entonces aquí en todos estos tejidos afectados podemos ver células que se ven azul que no tienen actividad de ciclooxigenasa hasta aquí alguna duda o pregunta no doctor todo bien no bien y entonces podemos ver aquí estas células algunas están afectadas y otras sí tienen actividad de ciclooxigenasa ¿y por qué? porque seguramente la cantidad de mitocondrias es diferente de mitocondrias afectadas es diferente en algunas células en las zonas azules pues tienen mayor cantidad de mitocondrias afectadas bien aquí otra vez está representado el genoma mitocondrial los genes mitocondriales que codifican varios de ellos para en proteínas de la cadena respiratoria de los complejos y vean todos los diagnósticos que pueden haber entonces es muy variable ¿no? y algunas veces no se sospecha por ejemplo algunas miopatías hay que hacer siempre el árbol genealógico de tres generaciones porque pues cuando uno estudia una miopatía pues puede ser prácticamente cualquier tipo de herencia o pues lo cardiomiopatías pues nunca se sospecharía en una enfermedad mitocondrial si no se busca intencionalmente pues no se va a encontrar ese diagnóstico sordera no se va a encontrar esos diagnósticos ¿no? bien y el síndrome de Leigh digamos que es la más común de todas y es una enfermedad mitocondrial de inicio pediátrico es la más común les digo no quiere decir que sea un enfermedad mitocondrial se va a comportar con herencia materna sino aquí vamos a ver que hay muchos genes que están en el DNA nuclear los retrasan en el desarrollo hay regresión regresión es muy importante investigar ya tenía digamos ese niño ya había adquirido las habilidades incluso ya hablaba y de repente ya no camina ya no habla ese niño tiene una regresión afectación encefálica aguda distonía hipotonía ataxia atrofia óptica disfagia disfunción respiratoria central hay que considerar enfermedad mitocondrial en todo niño con regresión del neurodesarrollo con signos neurológicos agudos o subagudos digo puede ser una intoxicación o puede ser una infección que a lo mejor es más frecuente pero siempre hay que tener en cuenta que existen estas enfermedades mitocondriales los síntomas pues encefalopatía eventos similares a EDCs epilepsia puede estar asociado con otras enfermedades sistémicas como alteraciones oculares afectación de la audición sensoroneural afectación cardiovascular y afectación gastrointestinal los estudios pues dependen de la presentación clínica pero bueno otros de los datos que nos apoyan en el diagnóstico hacia un enfermedad mitocondrial pues es el lactato elevado en suero y en líquido cefalorreactivo aunque no es un dato específico también la elevación de fumarato y malato urinario el ácido etil malónico metil glutacónico puede estar elevado también y también puede ser por inmadurez renal tampoco es específico perfil de ácidos orgánicos junto con características clínicas pues eso nos puede apoyar al diagnóstico calcificación de ganglios basales en la tomografía también nos puede apoyar este tipo de diagnósticos alteraciones en la materia blanca episodios similares a EVCs en síndrome de melas lesiones multifocales sin territorio vascular que es lo que diferencia a un EVC normal y esto es principalmente en lóbulos parietales y en lóbulo occipital hay una resonancia magnética que permite hacer como una espectrometría se llama resonancia magnética espectroscópica que puede medir lactato en sitios muy específicos en el cerebro y entonces aquí vamos a ver que hay acumulación de lactato en el electroencefalograma puede haber descargas de ondas lentas generalizadas como el síndrome de melas o localizadas en episodios similares a EVC la velocidad de conducción nerviosa puede ser que haya respuestas sensoriales y motoras con amplitud reducida sobre todo músculos distales y velocidad de conducción puede estar preservada en la biopsia de tejido pues se puede medir la actividad de enzimas de la cadena respiratoria que es en músculo o en hígado se puede hacer una biopsia de piel o biopsia de músculo también en algunas biopsias de enfermedades mitocondriales también reportan que hay mitocondrias que están elevadas también eso hace sospechar de una enfermedad mitocondrial o sea el músculo tiene menor energía porque está produciendo menos ATP perdón déjenme contestar una llamada porque ya van varias veces que me marcan un momento sí pero no se preocupe ya perdón como no no tengo registrado qué número era por eso contaste dice entonces les comentaba a veces en la biopsia de músculo nos pueden reportar que hay una mayor cantidad de mitocondrias y eso hace sospechar de enfermedad mitocondrial o sea si la mitocondria está produciendo menor ATP pues a lo mejor la misma se la produce más mitocondrias y eso para suplir la cantidad de ATP que se requiere entonces si hay proliferación de mitocondrias pues eso hace también sospechar de una enfermedad mitocondrial y hay diferentes distinciones por ejemplo aquí hay una TR y succinato de hidrogenasa las fibras rojas rasgadas que son poco comunes pero si se encuentran son específicas de algo mitocondrial y la deficiencia de ciclooxigenasa como la atención que les presenté en general pues es manejo de soporte y específico de los signos y síntomas manejo de la acidosis láctica que se puede presentar los líquidos y el bicarbonato tratamientos anticonvulsivos cuando hay estos eventos similares a EBCs inhibidores de la enzima convertida de angiotensina beta bloqueadores y marcapasos en el caso de las cardiometatías por defectos de la conducción o cuando hay trafidomielisis pues cuidar el ejercicio la actividad intensa el soporte ortopédico la audición como como estas células consumen mucha mucho ATP la coquia tiene alta demanda metabólica pues también por eso se afecta entonces el 42% de los pacientes presentan en disminución de la audición entonces aquí hay que hacer audiometría es decir se requiere un implante coquilar en la visión pues ya vimos que se afecta en neuropatía óptica distrofia retinial oftalmoplejía dosis afectación de la corteza visual la gordiza visual va a estar disminuida se requiere apoyo por oftalmología la suplementación de vitaminas va a ser importante dependiendo de los complejos que estén afectados de la cadena respiratoria pues una de las ventajas de suplementar con vitaminas pues esto es remover los metabolitos tóxicos y promover la producción de ATP muchas de estas vitaminas son mediadores de la cadena de transporte de electrones como la coenzima Q10 que ayuda a reducir el lactato y el piruvato la vitrinona la vitamina E riboslavina la deficiencia de complejo 1 y 2 el pronóstico pues depende del diagnóstico hay diagnósticos que son muy severos y otros que no son tan severos cuando se involucra el corazón pues hay mortalidad en el 40% de los casos y sin cardiomepatía la tasa de supervivencia es del 95% a 16 años bien bueno hasta aquí alguna duda de enfermedades mitocondriales no doctor no doctor ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? con PCR buscando bueno ¿puede ser con FISH? bien bueno más que con FISH se hace MLPA dijimos que MLPA puede detectar de lesiones o duplicaciones y se puede amplificar regiones muy específicas del genoma mitocondrial entonces ya hay MLPA diseñados para enfermedades mitocondriales del tipo que son por de lesión por ejemplo el caso que les enseñé de Cairn-Saire el primer caso clínico que ahorita les puse pues era Cairn-Saire y era por de lesión de una región grande ese se puede ver fácilmente por MLPA mitocondrial pero si hay una mutación en alguno de los genes no lo podríamos ver con MLPA y lo que hacemos es secuenciación y se hace secuenciación masiva para obtener múltiples copias ya habíamos visto que está esto de la heteroplasmía entonces cuando se hace secuenciación del genoma mitocondrial se hace a mucha profundidad o sea mucha profundidad significa que estamos secuenciando miles de veces o cientos de veces la misma región y lo estamos viendo ahí en esa secuenciación entonces para enfermedades mitocondriales y que son en el genoma mitocondrial pues lo hacemos sobre todo a más de mil por siete mil por diez mil por diez mil veces estamos secuenciando el genoma mitocondrial porque a lo mejor ahí podemos detectar si un porcentaje de que va a tener la mutación de lecturas y otro porcentaje de lecturas que no va a tener la mutación no sé si se entendió eso la última por qué no no o sea cuando queremos hacer una secuenciación de genoma mitocondrial lo secuenciamos a mucha profundidad no sé si se acuerdan cuando vimos secuenciación masiva pero en secuenciación masiva si lo vimos no acuerdo si les expliqué bien secuenciación masiva lo mencionó creo si no después se los explico más en secuenciación masiva tenemos una tecnología que nos permite secuenciar muchas lecturas al mismo tiempo entonces en general lo hacemos para hacer secuenciación de muchos genes por ejemplo exoma secuenciamos todos los genes de una persona la parte codificante o genoma completo secuenciamos todos los genes de una persona pero para genoma mitocondrial también usamos secuenciación masiva porque secuenciamos el mismo genoma mitocondrial pero muchas veces se hagan de cuenta diez mil veces estamos secuenciando el genoma mitocondrial y eso le llamamos diez mil por diez mil por significaría diez mil veces o mil por significaría mil veces le llamamos también profundidad entonces son cuantas veces estamos viendo la misma lectura en ese estudio de secuenciación y entonces para genoma mitocondrial secuenciamos genoma mitocondrial por secuenciación masiva y a mucha profundidad entonces en ese caso podemos tener mayor probabilidad de encontrar la mutación y sobre todo si lo analizamos por ejemplo en músculo que tiene un gran porcentaje de mitocondrias y que pudieran estar afectadas en un paciente que nosotros estamos viendo que tiene una miopatía mitocondrial tomamos a lo mejor la biopsia de músculo se puede analizar los complejos mitocondriales en músculo o sea la actividad de cada uno de los complejos y también se puede secuenciar ese genoma mitocondrial a mucha profundidad y tener mayor probabilidad de encontrar la mutación no sé si se entendió y bueno y si no está dentro de esa mutación dentro del genoma mitocondrial pues también lo hacemos por exoma entonces secuenciamos todos los otros genes que están en el genoma nuclear que participan en la cadena respiratoria si se entendió o alguien tiene alguna pregunta no doctor no bien cuánto cuesta secuencia de genoma mitocondrial pues depende pero más de 10 mil pesos y cuánto cuesta secuenciar los otros genes que están dentro de del núcleo que son genes nucleares pues también son muchos también salen más de 20 mil pesos pero bueno podemos tener probabilidad de encontrar cuál es la mutación y bueno de qué nos va a servir la mutación encontrar la mutación bueno el diagnóstico de certeza ver lo del pronóstico ver esto del manejo que es más específico y bueno ya si hay una mujer afectada con una enfermedad mitocondrial cuál sería entonces el riesgo de transmitirlo o sea si ella está afectada y sus mitocondrias están afectadas cuál es la probabilidad de transmitirlo pues alto no podemos saber cuánto porque está esto del efecto umbral ni siquiera podemos saber cuántas mitocondrias están afectadas cuando hacemos la secuenciación masiva a lo mejor podemos darnos una idea del porcentaje de mitocondrias normales o de genomas mitocondriales normales contra los que tienen la mutación pero si en general pues puede ser alto ¿no? bien entonces no sé si escucharon esto porque incluso lo hicieron en México no sé si alguien escuchó esa noticia de que era un niño que había nacido de tres que tenía tres papás no no creo que no bueno pues lo hicieron en México seguramente porque no hay regulación de todas estas cosas y creo que era de Europa ¿no? pero bueno pues resulta que que una de las metodologías para evitar que se transmita estas mitocondrias afectadas pues es extraer o deshacernos de estas mitocondrias afectadas ¿no? entonces una es remover el núcleo que contendría los los cromosomas nucleares los genes nucleares y transferirlo a un ovocito a un óvulo que se le haya retirado su núcleo ¿no? y entonces todo el citoplasma y por tanto las mitocondrias pues se tomarían de una donante sana entonces transfiriendo este núcleo a este óvulo pues nos estaríamos deshaciendo de las mitocondrias afectadas y esa es una opción y la otra opción es ya una vez fecundado el óvulo pues remover los dos pronúcleos e insertarlos en otro óvulo ¿no? o sea aquí ya estaría fecundado este óvulo entonces ambos núcleos se ponen en otro en otro óvulo y entonces por eso decía en esa noticia o esa nota de tres papás porque pues son dos óvulos ¿no? son el óvulo de la mamá que tiene la mujer al mitocondrial y el óvulo de una donante y y el el núcleo masculino ¿se entendió esto? sí ¿sí? bien bueno entonces esta es digamos una de las opciones reproductivas para una mujer que tenga una enfermedad de mitocondrial bien y bueno de los diagnósticos pues igual solamente quiero que veamos los órganos que están afectados y más o menos la sintomatología no que no sepamos exactamente cuál es cada uno de hecho siempre que vamos a un paciente pues hay que hacernos expertos en ese diagnóstico entonces hay que investigarle mucho pero vean en este que se llama MELAS que es síndrome de encefalomiopatía mitocondrial con ácidos islácticos y accidentes cerebrovasculares pues es una de las enfermedades mitocondriales sí propias mitocondriales más frecuentes y aquí hay accidentes vasculares cerebrales cambios en la estructura cerebral por ácidos isláctica convulsiones generalizadas cefalea sordera demencia fibras rojos rasgadas episodios de apoplejía antes de los 40 años de edad vómitos recurrentes migraña debilidad muscular proximal intolerancia al ejercicio talla baja diabetes mellitus como ustedes pueden ver pues hay varios órganos afectados son mutaciones en el RNA transferencia que codifica para leucina bueno que codifica para el RNA de transferencia de leucinas y 80% de los casos es una sola mutación puntual que es esta guanina en la posición 3243 por una guanina y lo que se afecta es el complejo 1 si ustedes se fijan aquí en este paciente pues debilidad muscular vean la postura vean las manos la fascia es como acartonada sin expresión y seguramente si se explora pues tiene debilidad muscular aparte de las crisis convulsivas y todo lo demás que hay que tener las resonancias magnéticas o en los estilos de imagen en las tomografías pues vamos a ver eventos similares a infartos las fibras rojos rasgadas en el músculo que es con una tensión por eso se van rojas y son las mitocondrias bien el otro diagnóstico se llama MERF igual a crisis convulsivas mitonías miopatías con fibras rojos rasgadas ataxia demencia sordera neuropatía atrofia óptica fallas respiratorias cardiomepatía lipomas en cuello y tronco y aquí son 80-90% por mutación en esta posición y que es para el gen que codifica para el RNA de transferencia de lisina y se llama síndrome de MERF y por ejemplo el estudio que se llama MLPA que es para mitocondrial que si detecta las lesiones también tiene hay unas ondas justo para esta mutación de MERF y justo para la otra mutación de MELAS digo para aumentar la probabilidad de encontrar el diagnóstico y bueno fíjense aquí en la heteroplasmía necesaria o sea el umbral que se requiere sería para que se presente la enfermedad en jóvenes se requiere que el 95% de las mitocondrias estén afectadas y para que se produzca en más de 60 años se requiere un 60% de mitocondrias afectadas ¿se entiende este término de heteroplasmía o del umbral? Sí y entonces igual entre más mitocondrias afectadas pues se va a presentar en etapas más tempranas ¿no? Bien la fase es una cortonada de vida muscular en Cairn que es como el caso que les presenté y se caracteriza por retinosis pigmentaria oftalmoplejía externa y bloqueo cardíaco completo se reconoció después como encefalomniopatía con ataxia cerebelar debilidad muscular sordera sensoro neural deterioro mental cuadro clínico inicia en la pubertad en la adolescencia antes de los 20 años con oftalmoplejía externa progresiva en tosis palpebral en limitación de los movimientos externos del ojo o tosis oftalmoplejía completa degeneración de sal y pimienta que es degeneración pigmentaria de la retina se ven estas manchas claras y oscuras la atrofia del nervio óptico la miopatía esqueléctica hay debilidad muscular intolerancia al ejercicio reflejos osteotendinosos disminuidos escoliosis anomalías cerebelares es lo que origina la ataxia marcha con base de sustentación amplia que caminan como patos las piernas abiertas dismetría igual todo esto es por afectación del cerebelo temblor de intención sordera sensorial neural demencia la biopsia muscular fibra otras gradas proteína en líquidos y caloriquidio arriba de 100 mg por decilitro como la paciente alteraciones en la conducción cardíaca bloqueo AV completo bloqueo de rama derecha es el más frecuente es lo mismo que tenía la paciente talla baja alteraciones endocrinológicas diabetes hipogonadismo hipoparatiroidismo anomalías tiroideas hiperaldosteronismo ácidos estibular renal en el 50% de los casos hay una de lesión grande 4.5 kilobases que ocurre entre estos nucleótidos pues puede haber esa de lesión y se requiere un umbral de 60% de moléculas con la de lesión tratamiento como en el caso que les presenté con enzima Q10 ácido fólico vitamina B marca pasos para bloqueo lentes una paciente con cerns air la debilidad muscular se nota luego luego la debilidad muscular en la cara hay otro diagnóstico que es la neuropatía óptica del EBER dice pérdida bilateral de visión central es de forma aguda atrofia del nervio óptico bueno si alguien de ustedes bueno cuando roten en oftalmología igual puede ser que vean alguno de estos casos atrofia del nervio óptico trastornos de la conducción cardíaca neuropatía periférica ataxia cerebral y aquí la mutación está en este gen que se llama ND4 que está en el complejo mitocondrial y hay una mutación descrita para el 50% de los casos igual son las más lesiones como las que vimos de sal y pimienta el síndrome de Leij con herencia materna ya habíamos dicho síndrome de Leij en edad pediátrica es un enfermedad mitocondrial importante dice se presenta el primer año de vida hipotonía retinitis pigmentosa dismininización regresión psicomotora retraso en el desarrollo ataxia convulsiones neuropatía periférica lesiones necróticas en el tálamo tallo cerebral núcleo dentado mutación en este gen de la TPA la subunidad 6 mutación puntual sería de las más frecuentes bien y bueno dice aquí defectos en el mismo complejo de la cadena respiratoria provocan diferentes manifestaciones clínicas en el complejo 1 puede armelas lón miopatía con intolerancia al ejercicio Parkinson distonia de lón enfermedad de Leij melas y lón intolerancia al ejercicio nada más que yo que vean que intolerancia al ejercicio es una de las principales y pues ya si está afectado sistema nervioso central cardiomiopatía debilidad muscular pues ya podemos sospechar ¿no? de enfermedad mitocondrial bien hay una mutación en un gen que es una polimerasa pol G1 que ocasiona déficit de todo el complejo respiratorio dice falla hepática regresión del desarrollo epilepsia refractaria depresión del DNA mitocondrial en cerebro e hígado y ya pues ocasiona también todos los el cuadro clínico con las manifestaciones que hemos visto bien dudas hasta aquí ¿alguna duda? ¿alguna pregunta de enfermedades mitocondriales? lo que quiero es que nos quedemos con una idea de todo el espectro de sintomatología que puede ocurrir en una enfermedad mitocondrial y que sepamos diferenciar que existe entonces la herencia mitocondrial y que no todas las enfermedades mitocondriales se comportan así Doctor en general la calidad de vida de todas las de todo lo que vimos de las enfermedades mitocondriales o sea ¿es bueno en cuanto se atiende con o sea con todas las medidas que requiera cada enfermedad o de todas las medidas que da una parte que falla no sí mejoran mucho con el manejo pero no todos les va igual ¿no? o sea son enfermedades que son muy diferentes entre unas de otras hay unas que son muy graves y seguramente muchos de los casos sobre todo cuando empiezan de niños pues fallecen e incluso ni siquiera se detecta cuál era la causa ¿no? por eso en este momento no es tan fácil diagnosticar una enfermedad mitocondriale pero ya una vez que se diagnostica pues sí se pueden hacer algunas cosas ¿no? digo sobre todo esto de las vitaminas y apoya nada más no no quiere decir que sea la cura y y algunas enfermedades mitocondriales pues no no se detectan y por aquí en este árbol genealógico pues seguramente era una enfermedad mitocondrial que no era tan severa y por eso pues llegan a la edad adulta y tuvieron hijos por ahí alguno de sus compañeros me habló una vez muy contento que había diagnosticado una enfermedad mitocondrial bien ¿dudas de enfermedades mitocondriales? doctor sí tengo una pequeña duda bueno más bien yo entendí la parte en la que bueno vimos que también hay genes que no son mitocondriales pues que son del núcleo que causan alteraciones en los complejos de la cadena respiratoria sí entonces cuando hay una mutación y se presenta pues no sé melas también se llama enfermedad mitocondrial aunque sea sí porque lo que está afectado en realidad estamos viendo es que está disminuida la producción de ATP por déficit de algún complejo mitocondrial entonces a eso se refiere a la enfermedad mitocondrial o sea lo que se ha afectado realmente es la mitocondria no se llama enfermedad mitocondrial por la tipo de herencia no entonces por eso les digo hay que distinguir esos dos términos herencia mitocondrial y enfermedad mitocondrial ya entonces enfermedad mitocondrial hay muchas y les comenté nada más 13 genes de de síndrome mitocondrial codifican para proteínas de la cadena respiratoria sí ok ya vale muchas gracias no de qué bien alguien más alguna duda o pregunta no sé si ya lo hayan revisado en su libro pero revísenlo el genoma mitocondrial sí doctor muy bien bueno y vamos a ver rápidamente ya por último lo del tema de mosaicismo viene relacionado con las mitocondrias por esto mismo de la heteroplasmia que digamos que es algo de mosaicismo en el caso de mosaicismo hay más de una línea celular genéticamente distinta en un mismo organismo aquí por ejemplo en este árbol Rebeca Reyes no Rebeca Reyes Berenice García ah bien bueno no sé si te acuerdas neurofilomatosis tipo 1 qué tipo de herencia es creo que era creo que no me acuerdo no autosómica dominante entonces si nos puedes explicar este árbol genélico esta persona está afectada con neurofilomatosis tipo 1 bueno pues va a ser un árbol de tres generaciones sí el primero bueno va a ser una pareja donde tienen tres hijos dos de ellos son varones y una mujer sí uno de los varones va a ser el afectado sí y este pues tiene cuatro hijos y ninguno de ellos es afectado bien y si es tipo herencia autosómica dominante qué probabilidad tendría de tener un hijo afectado creo que era del 25% en herencia autosómica dominante es 50% o sea en herencia autosómica dominante tenemos una mutación en un alelo y en el otro no y ya con eso se presenta la enfermedad con que haya una mutación en un alelo se presenta la enfermedad no y por eso es autosómica dominante y por eso es dominante se transmite esa mutación y la persona que herede la mutación va a estar afectada entonces la probabilidad de transmitir esa mutación es una de dos ¿no? o hereda la mutación o hereda el alelo normal bien bueno gracias bien y en este caso pues no sucedió así entonces en este caso tenemos aquí que le estamos haciendo un estudio molecular para detectar la mutación en sangre a estos pacientes entonces aquí podemos ver que le hicimos PCR y lo estamos corriendo en un gel de electroforesis y estamos viendo esta bandita para el alelo normal y digamos que el que tuviera una mutación que pudiera ser una de lesión se vería un poco más abajo y se vería en esta línea y podemos ver que en todos en sangre tienen el alelo normal ¿no? le llaman bald type o alelo silvestre ese alelo silvestre sería el normal y el alelo mutado estaría aquí abajo en la piel normal tampoco tienen la mutación y resulta que este paciente que tiene neurofibromatosis tiene en las manchas café con leche tiene unas zonas con manchas café con leche y ahí se puede ver que en esa piel tiene un alelo normal y otro con la mutación ¿se entendió esto? podemos ver que este primer paciente que sería digamos el papá tiene en sangre y en piel no tiene la mutación la mamá tampoco y de los hermanos él no tiene la mutación y la hermana no tiene la mutación pero este paciente tampoco tiene la mutación ni en sangre ni en piel normal pero tiene la mutación en piel con manchas café con leche si doctor si bien entonces la vamos a llamar que es mosaicismo y la vamos a llamar que es un mosaicismo somático porque está en las células somáticas a diferencia del mosaicismo germinal que ahorita vamos a ver bien y bueno aquí es clorosis tuberosa no sé si alguien se acuerda qué tipo herencia es bueno no la hemos visto es clorosis tuberosa ni la vamos a ver pero pero si en el examen yo les pregunto ejemplos de herencias autosómicas dominante pues alguien puede poner ahí es clorosis tuberosa ¿no? es autosómica dominante y bien aquí estamos viendo entonces es igual un árbol de dos generaciones los papás están sanos y resulta que tuvieron dos hijos afectados si era una enfermedad autosómica dominante esta pareja ¿qué riesgo tenía de tener un hijo afectado? del 50% ¿por qué 50%? bueno aquí los que están afectados están en color rojo estos están sanos una pareja normal tuvo dos hijos afectados bueno si uno de ay tú Sam no es que yo iba a preguntar algo tú explica lo primero y ahorita pregunto ok este pues es que si estuvieran afectados nos aparecerían en el mapa como ay es que estoy señalando con el cursor este nos aparecerían en el mapa como afectados o sea nos aparecerían en el árbol genealógico ajá en el árbol genealógico estarían en rojo pero no lo están entonces este ellos están sanos no tienen esclerosis tuberosa pero tuvieron dos hijos con esclerosis tuberosa entonces tendrían el mismo riesgo que el resto de la población en teoría tenían el mismo riesgo que la población en general y a lo mejor eso les dijeron pero tuvieron otro hijo afectado ajá y cuál era la probabilidad uno en miles o sea porque esclerosis tuberosa no sé tal vez sea uno en 20.000 y entonces tuvieron un hijo afectado y les dijeron bueno su riesgo ustedes no están afectados su riesgo era bajo en realidad para un siguiente embarazo y resulta que tuvieron una tercera hija afectada y bueno gracias cuando le hicieron el estudio en sangre pues encontraron que tanto el papá como la mamá no tenían la mutación y los hijos pues si tienen la mutación en sangre este hijo afectado y esta hija afectada tienen la mutación este que no está afectado no tenía la mutación pero bueno en los hombres estudiaron los espermatozoides y encontraron que pues él sí tenía la mutación y su hijo pues lo tienen en sangre y también sus espermatozoides tienen la mutación y este otro hijo que está sano no tiene la mutación pues qué está ocurriendo aquí es que justo esa era mi duda que tenía es que yo pensaba que a lo mejor alguno de los dos padres podría ser portador o sea que no que estuviera afectado pero sí que fuera portador entonces a lo mejor uno en la familia sí bueno en este caso va a ser un ejemplo de mosaicismo germinal o sea también también en algún momento vimos también falta de penetrancia hay algunas enfermedades que se pueden comportar con falta de penetrancia y sí puede ser que a lo mejor en ellos todavía no se ha expresado esa enfermedad pero en este caso es un ejemplo de mosaicismo y es germinal está en los espermatozoides de esta persona y por eso tuvo más riesgo de tener más hijos afectados y de hecho su riesgo tal vez era el 50% o sea la mitad de sus espermatozoides tenían el alelo con la mutación y la mitad con el alelo silvestre o el alelo normal sí se entendió entonces le vamos a llamar a esto mosaicismo germinal y al caso anterior mosaicismo somático entonces lo vamos a entender más con esta imagen entonces aquí está representado una persona que digamos que todo lo que está en zona bueno el color de la piel vamos a decirle aquí clara no tiene la mutación pero hay unas zonas que tiene la piel oscura y tal vez en esas zonas tiene la mutación y aquí la vamos a llamar que tiene un mosaicismo somático tiene la mutación en algunas partes del cuerpo a eso se refiere mosaicismo somático ¿qué frade tiene esta persona de transmitir la mutación? pues no lo tiene es como el primer caso que les presenté pero puede ser una persona que en gónaras tenga la mutación y entonces aquí la vamos a llamar mosaicismo germinal esta persona no estaría afectada ¿qué frade tiene de transmitir esa mutación? por ser germinal si tiene lo mismo si tiene riesgo ajá tal vez si como autosómica dominante no lo sabemos dependería del porcentaje de mosaicismo germinal que tenga ¿no? pues cuando esta persona tenga a su descendencia esas personas si ya van a heredar la mutación la va a ser en este mismo caso esta persona pues ya heredó la mutación todas las células de esta persona pues tendrían la mutación ¿no? esta persona si ya tendría el riesgo de transmitirlo pues si de 50% ¿no? todas sus células tendrían la mutación en uno de los alelos igual para esta mujer que está afectada su riesgo sería el 50% de transmitirlo bien pero su papá era de mosaicismo germinal y luego aquí hay una combinación de mosaicismo somático y mosaicismo germinal bueno ¿y por qué puede ocurrir estas mutaciones? bueno pues en etapas tempranas del desarrollo puede ocurrir la mutación y todas las células que derivaron de esa célula pues son las que están teniendo la mutación ¿no? si esto fue en una célula germinal pues también vamos a ver mosaicismo germinal ¿se entendió esto? ¿o alguien tiene alguna duda de mosaicismo somático germinal? ¿no? bien y bueno de aquí de estos casos de mosaicismo somático y somático con germinal pues aquí también vemos algunos ejemplos no sé si alguien se acuerda de estas líneas ¿son dermatomas? son como dermatomas ¿no? ¿se acuerdan? cuando vimos lo de la inactivación del X les presenté también estas líneas son las líneas de Blasco ¿los de la gata? los de la gata y también les presenté un diagnóstico que se llama incontinencia pigmenti y que cuando la mujer ya iba creciendo se iban presentando más se iba notando más estas lesiones ¿no? y se veía en la espalda estas lesiones ah bien pues esas son líneas de Blasco y también les decía yo bueno la inactivación del X es un ejemplo de mosaicismo porque entonces en donde tenemos la piel normal pues se está inactivando el halo mutado pero en las que tenemos las lesiones en la piel pues estamos viendo que se está inactivando el normal por eso esas células están afectadas bien bueno pues también es un ejemplo y aquí hay otros patrones reconocibles de mutaciones somáticas que le llaman líneas gruesas de Blasco patrón de ajedrez patrón filoide o esto que también se presenta como nebos nebos gigantes bien bueno son ejemplos de mosaicismo somático y bueno es diferente el mosaicismo del quimerismo entonces en el mosaicismo puede ser que tengamos líneas celulares diferentes por ejemplo hay casos en donde bueno aquí en quimerismo tenemos individuos compuestos por dos o más líneas celulares genéticamente distintas y originadas de diferentes cigotos en el caso del quimerismo pues podemos tener una línea celular por ejemplo 46 XX y otra línea celular 46 XY y eso nos habla de que hubo quimerismo ya el hecho de tener XX y XY nos habla de que eran diferentes cigotos y se fusionaron ya habíamos visto que las células embrionarias las primeras pues son totipotenciales entonces si nosotros las dividimos pues originan a dos personas completas pero también si se fusionan pues dan origen a una sola persona y entonces puede ser una sola persona que tenga más de una línea celular si fuera XX y XY pues tal vez tendríamos un fenotipo tal vez de intersexo que después vamos a ver una clase de eso pero si fueran las dos líneas celulares XX o XY pues tal vez no veríamos ninguna característica ¿no? por ahí hay gente o casos descritos en donde tienen la mitad de la piel de un tono y la mitad de la piel de otro tono bueno no sé si alguien ha visto alguno de esos casos salen luego en internet bien pero son ejemplos de quimerismo o gatos la mitad de un color y la mitad del otro color y son quimeras bien entonces quimerismo y sería diferente a mosaicismo ¿cuál sería la diferencia? en que mosaicismo es post-cigótico y en quimerismo pues es antes ¿no? están dos cigotos y se fusionan entonces en el caso de el mosaicismo que es post-cigótico pues ya tenemos el cigoto pero ya después en alguna de las divisiones pues sufre por ahí una mutación dependiendo a qué nivel de esa etapa del desarrollo embrionario está ocurriendo la mutación pues vamos a tener mayor porcentaje con la mutación o menor porcentaje con la mutación ¿no? en el caso de los que son quimerismos pues tenemos dos cigotos diferentes que se fusionan y entonces ahí sí puede ser a lo mejor 50% y 50% de una línea celular y otra dudas hasta aquí hayamos visto también mosaicismo en trisomía 21 o síndrome de Down pues es igual ahí se divide la célula y una célula se puede quedar con un cromosoma 21 de más y otra de menos la que tiene el cromosoma 21 de menos pues a lo mejor no sobrevive y la que tiene el cromosoma 21 de más pues sí sobrevive y entonces tenemos por ahí línea celular normal hacemos el cariotipo y un porcentaje de células tiene el cariotipo normal y otro porcentaje de células tiene la trisomía 21 o para síndrome de Turner igual que se pierda un cromosoma X o un Y ¿dudas hasta aquí? no bien y bueno aquí en este caso es un paciente con neurofibromatosis pero nada más tiene en ciertas partes del cuerpo las manchas café con leche y en ciertas partes del cuerpo también tienen los nódulos aquí en este caso si se busca en la piel normal no tenía la mutación y en la piel afectada tenía la mutación y en las zonas de mancha café con leche o en los nódulos tenía pérdida de heterocidosidad que no me acuerdo si ya habíamos visto más o menos a qué se refiere eso la hipótesis del doble golpe bueno vamos a ver cuando veamos lo del cáncer pero digamos que en estas células donde tienen las manchas tiene una mutación en el gen NF1 que es el de neurofibromatosis pero resulta que justo en las zonas más oscuras que son las manchas café con leche o donde están los nódulos que son a partir de tejido de un nervio estos nódulos si nosotros los biopsiéramos y analizamos pues resulta que aquí en sus dos alelos tiene la mutación de neurofibromatosis le llaman aquí sería heterocigoto y aquí es pérdida de heterocidosidad porque a lo mejor es homocigoto o ganó una segunda mutación en el otro alelo y ahí se está originando los tumores o las manchas café con leche ¿se entendió? Sí Sí o sea aquí tendríamos entonces piel sana no tenía la mutación piel en donde tenía la mutación y en las lesiones que eso también ocurre en pacientes con neurofibromatosis en las lesiones tenemos que se encontró una segunda mutación en el otro alelo ¿se entendió? nos va a quedar más claro cuando veamos cáncer bien bueno desórdenes monogénicos que se presentan con mosaicismo somático pues hay muchos hasta distrofias musculares hemofilias tirocinemia Leish-Neyhan neurofibromatosis esclerosis tuberosa varios diagnósticos se pueden presentar con mosaicismo les puse uno de neurofibromatosis porque es de los más frecuentes y son más frecuentes porque los podemos ver porque la piel se ve más oscura otras mutaciones que no afecten el color de la piel no las vamos a ver bien dudas o preguntas tuvimos ahorita mosaicismo que igual sería un ejemplo de herencia no clásica ¿por qué? porque como vimos esos dos árboles o si era mosaismo germinal o si era mosaismo somático pues no se iba a comportar como herencia clásica ¿no? como autosómica dominante y mitocondrial que ya vimos entonces linaje materno en herencia a mitocondrial y tampoco se comporta como herencia ni ligada al X ni autosómica ¿no? bien no entonces pues nos vemos mañana mañana vamos a ver entonces la expansión disculpe que lo interrumpa es que le quería preguntar si los casos clínicos empezarían mañana o el miércoles no, el miércoles mañana veríamos entonces expansión por repartidos y el miércoles empezaríamos con los casos clínicos porque por ahí también les tocó a uno de sus compañeros algún diagnóstico por expansión de repetidos excelente gracias doctor ¿de qué? nos vemos mañana hasta luego hasta luego hasta mañana doctor hasta luego